Iniciamos con un tema nuevo, la cumbia, San Puesana Mexicana Vamos a empezar a bailar, el más poderoso Y que se abra la rueda, que se abra la rueda Que se abra la rueda Vamos a empezar a bailar, con la cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Que, Je, 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 qué! ¡Casa Umbia! ¡Pero qué es que es它? ¡Cumop,um, bumbia! ¡P Lion 바 else car vocales! ¡El rencor fero! ¡El rencor fero es Colunca! ¡Cumop,um, bumbia! Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia 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 ¡Vamos a ver! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Llegan los creativos del saludo! ¡Lago Goma y el huevo en Palocos! ¡Ceneca! ¡Toluca! ¡Y niños esta vez! ¡Esta noche! ¡Contiene el corazón famoso! ¡Otra loca! ¡Famoso! ¡Escúchale el sabor! ¡Así! 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 ¡Cucumbia! ¡Cucumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cantos de la nueve! ¡Si llegan al Nacia Carrillo! ¡Saguemos siempre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y todos los activos que hacen de 23! ¡Que saben a ver! ¡Los activos que hacen de 23! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Escúchala! ¡Cucumbia! ¡Fuerza para! ¡Los activos que hacen de 23! ¡En tu Sendación! ¡Los activos que hacen de 23! ¡Vamos a ver! ¡Y todos los privados que hacen de 24! ¡Cubumbia! ¡Fuerza para ver! Chucho, el bonito y el famoso Cochas, el Lugaviche, la banda de los K73, famoso, vamos, el más cumbia, dice, ahí viene la de no puedo olvidarte, para el sonido castor, vamos, el más cumbia, vamos a ver la cumbia, vamos, el más cumbia, vamos, el más cumbia, llega el famoso Gachito Coleno, y se va a la mesa, Toda la perra vida y los perros rojos, el desayunarue, esa noche que los ruega la tiaposa, la memoria, la actriz que lupita, la ley del famoso Fischer, dice 10 maños siempre, Jerry y el~~~ La familia esposa El famoso Orbeez Cachiche Hacia para Francisco Campos Que lo salió desde vieja Hola Yoliquepe Sal, 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 sal Sabroso Búscala Esa noche, ese que es súper Hey Juan, 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 Juan Sí, el más poderoso Oje Esa noche, ese que es súper Esa noche, ese que es súper Esa noche, ese que es para seguir Al famoso Hazme videos y la Virgen de Guadalupe Los de Cina, C.R.M. Hidnos por F Pues acerca con los fantasas Pura famosa Yoliquepe 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 Yoliquepe